Emelec tres tantos por cero sobre el equipo de Macará. Aquí está la alineación que utilizó el conjunto de Emelec. El equipo emelecista conquistó dos puntos muy importantes que le permiten esperar con tranquilidad el futuro en el campeonato. Emelec jugará un difícil partido el próximo domingo en Guayaquil frente al Audazo Octubrino. Vean qué error defensivo del equipo de Macará. Y se aprovecha Raúl Avilés para colocar el primer tanto del partido. Se jugaban apenas cuatro minutos de la primera etapa y ya Emelec ponía cifras en el marcador. Un error perfectamente aprovechado por Raúl Avilés. Emelec jugó con Cetre, Batalla, Fajardo, Cangay, Buenaño, Minda reemplazado por Ruiz, De Negri y Janín, Avilés, Cárdenas y Ron reemplazado por Paredes. A los 39 minutos, gran zurdazo del argentino Janín. Un gol espectacular. El segundo de Emelec en este partido. Sin duda, un hermoso gol de Janín que jugó un buen partido. Macará jugó con Gallardo, Cajas, Albiar, Parra y Mendoza, Rodríguez, Santillán y Leguía, Porras, Hauch y Valencia reemplazado por Zúñiga. Vean qué hermoso pase de Janín. Y resuelve sin problema de ninguna naturaleza. Minda a los 65 minutos para dejar el resultado final. Emelec 3, Macará 0. Hermoso pase de Janín perfectamente aprovechado por José Federico Minda.